Vecinos de un barrio de Lambaré denuncian ola de inseguridad, piden mayor presencia policial. Miren, estas son las imágenes de circuito cerrado que facilitaron precisamente los vecinos de cómo operan los ladrones en esa zona, un barrio residencial. Hola Matías Guida, buen día. Efectivamente María Teresa, muy buenos días, un saludo para vos, para dos, no es que para toda la audiencia de Telefoturo. Y este hecho ocurre en el barrio Villa Cerro Coral de la localidad de Lambaré, quienes los residentes están viviendo en zozobra por esta creciente inseguridad que azota la zona. En menos de un mes ellos fueron víctimas de diversos delitos como robos, asaltos e inclusive hasta envenenamiento de mascotas domésticas. Justamente queremos escuchar las declaraciones de una vecina de la zona que realmente están cansados por esta situación en que los azota. Vamos a escuchar sus declaraciones. Tenemos varios casos que están sucediendo acá en el barrio Villa Cerro Coral. Hoy justamente una señorita que vive acá a la vuelta fue asaltada por dos sujetos y justamente en el edificio sale una vecina y ella se percata de eso y escucha los gritos y tratan de ayudar entre los vecinos. Bueno, nosotros tenemos una comisión vecinal acá. Como hace 20 días aproximadamente están ocurriendo varios hechos. Y entre uno de ellos también podemos comentar que estamos teniendo casos de varios animalitos que están muriendo envenenados. Estamos acá en la vuelta, frente al edificio, en la esquina. Nosotros estamos pidiendo más apoyo por parte de la policía, por parte de los linces, porque realmente por acá los linces no pasan. Llegan hasta capaz una cuadra de avenida Cacique Lambaré, pero de ahí ellos ya no pasan hacia esta zona. También algunos Uber o Volt ya no quieren venir hacia esta zona porque es una zona naranja, le dicen ellos.